No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parito lo deja En cielo ¡Fuck! En cielo ¡Fuck! De role en plan Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado En partillao ¡Fuck! 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 Con las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería ¡Fuck! 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 Se salió de control ¡Fuck! 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 Paya, agua pa' la cerca ¡Toy el mundo en partillao! En la discoteca ¡Fuck! Desacatado ¡Empatillao! ¡Gracias por ver! Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7